Llegó, llegó, la primera es el son montuno Llegó, llegó, levantando presión Cromatízate, oye, corre, corre Cromatízate, vemos fuertísimo este año Rompela, llegó, llegó, llegó Cromatízate, llegó, llegó Ay que rico, ay que rico, así Cromatízate, llegó, tocando salsa con sentimiento Con el tumbao sabroso, que descontrola tu movimiento Cromatízate, trae, la rica salsa y calo cubana Para que baile mi gente, desde la Italia a La Habana Cromatízate, llegó, tocando salsa con sentimiento Con el tumbao sabroso, que descontrola tu movimiento Cromatízate, trae